Muy buenos días, estamos acá con el señor Bernardo, vamos a pedirle que se presente. Muy buenos días Bernardo. Buenos días Katia, soy Bernardo Maglietti de Ganadera Don Raúl. El evento la verdad es un espectáculo poder haber presentado la exposición acá en Formosa, presentarla desde Formosa sería, y bueno, los esperamos el 28 y 29 en la Expo Lomitas, 28 es el remate de reproductores y 28 a la tarde y 29 es todo lo que es la feria de agroindustrial. ¿Nos podés comentar con qué animales se van a encontrar en el remate? El remate de la Expo es todo, solamente reproductores, va a haber unos 40 toros y unas 150 boquillones preñadas. Bueno, muchísimas gracias Bernardo. Dale Katia, gracias a ustedes. Sí, la verdad que muy contento, primero agradecerle a ustedes, porque tanto a vos como a los chicos, deseo porque sin ustedes, es lo que yo te decía, por ahí uno no puede hacer estas cosas, estos nuevos desafíos que por ahí nosotros también los compartimos juntos, pero bueno, te quiero agradecer infinitamente a vos el apoyo, el poder estar al frente de Formosa Empresarial, y nada, disfrutando de este hermoso día que nos regala Dios, como siempre digo. Realmente, y poder ver la convocatonia, que la gente cada vez se anime un poquito más a apostar, como decíamos, hoy estamos hablando de las Expo Lomitas, de la producción que genera Formosa, desde el mundo del campo, de la ganadería, de la industria, pero también el valor agregado que aportan los emprendedores, emprendedores, ¿no? Eso es importantísimo y también lo vamos a estar viviendo ahí en las Expo Lomitas. Sí, yo creo que nuestra esencia siempre van a ser los emprendedores y en cada evento que nosotros hacemos, siempre digo, y yo hablo de nosotros, por tanto por tu evento como por los eventos que hacemos en conjunto, siempre están presentes los emprendedores, pero hoy creo que va a haber un antes y un después, porque como lo decía yo en el discurso, la empresa CEO hoy se está vinculando con asociaciones nacionales de productores, de razas, de razas de productores que tienen una presencia mundial muy fuerte, y bueno, nos da un poquito de responsabilidad, pero también satisfacción de poder ser parte de ese nexo, ¿no es cierto?, a través de la empresa CEO y a través de estos eventos, de sociedades rurales, de productores, de empresas privadas y sin lugar a dudas para los emprendedores. Creo que hoy tenemos nosotros el compromiso de hacer bien las cosas o tratar de no equivocarnos tanto, ¿no es cierto?, porque hay muchísimos emprendedores que están viendo y somos un reflejo, y bueno, también eso de que en Formosa se pueden hacer muchísimas cosas cuando uno quiere, ¿no? Bueno, uno ya de los desafíos, pero este año es mucho más fuerte, es justamente invitar a toda la gente, para eso estamos trabajando con la Municipalidad de La Lomita, con el Ministerio de Turismo y con algunas empresas ya privadas para que la gente del 28, 29 y 30 puedan ir a disfrutar de la gran muestra agroempresarial y de nuestra maravilla que podemos decir oficialmente es el Bañado a la Estrella. Así es, bueno, felicitaciones Félix por un año más, por un año más de desafío y por muchos éxitos más. Sí, yo antes de agradecer quiero darle el agradecimiento al Banco Formosa porque es la banca oficial, le quiero dar las gracias a Carlos, al doctor Salazar, que se han tomado, han tenido que venir ayer ya por los cortes de ruta para poder estar presentes acá, para nosotros era muy importante, a los medios de comunicación, hoy tuvieron toditos, tuvieron todos los medios de comunicación. Le quiero agradecer al Banco de Formosa justamente por la convocatoria y por volver a confiar a la gente de Onda, muchísimas gracias, a la consignataria, a la gente del Howard Johnson, muchísimas gracias, a la gente de Rubén Benítez también, agradecerle a todos ellos e invitarle, ¿no es cierto?, al sector privado porque de acá a un mes vamos a hacer una gran convocatoria porque quedan muy pocos espacios, son 60 empresas ya que están 40, 60 espacios, 40 ya confirmaron su presencia, o sea que quedan muy pocos lugares, gracias a Dios, así que bueno, este primer mes a partir de ahora lo estamos invitando a las empresas que se puedan comunicar con nosotros para que puedan ser parte de esta gran muestra agroempresarial que se va a llevar a cabo el 28 y 29 de junio en la Sociedad Rural de las Lomitas. Corazón te encanta